ojo con el 26 si les parecen terriblemente magos los dos primeros años del gobierno que ocupa el palacio de nariño no se imaginan lo catastrófico y peligroso que serán los dos que faltan del primer periodo presidencial de los marxistas en colombia por juan david escobar valencia por favor apoya nuestro proyecto a través de un super thanks suscríbete a nuestro canal mgnoticias y por favor activen la alarma para recibir las últimas notificaciones hace casi 20 años me dieron la oportunidad de escribir en este periódico y todavía recuerdo que las circunstancias hacían difícil abstenerse de advertir los riesgos que se le explicaba que en venezuela se hubiese implantado una dictadura también recuerdo los insultos de algunos lectores pero los peores eran los de los cobardes colegas académicos e intelectualoides que decían a mis espaldas como les gusta todo que yo era un derechista ignorante que no podía calificar dictadura a un gobierno que supuestamente realizaba lecciones y múltiples referéndum casi tres años después de haber empezado a escribir repasé las columnas escritas hasta ese momento y al ver la cantidad de ellas advirtiendo los riesgos de esa dictadura fruto de mi supuesta paranoia me propuse no hablar tanto del asunto no sin advertir en ese momento que el periodo chabático sería muy largo para venezuela y que las declaraciones del líder del narcisismo leninismo son la confirmación de algo que muchos sabíamos pero que algunos por torpeza o por malas intenciones se negaban a aceptar o a dimensionar apropiadamente las expresiones expresadas por su propia boca son la prueba del peligro que chávez representa para colombia los colombianos el futuro de ambos y revela su vieja ambición de ser el brazo político en el exterior de las bandas colombianas de narcos secuestradores desplazados de guerrilleros además de su auxiliar logístico y financiero hace unos días vimos a escala mayor y sin recaudo lo advertido hace casi dos décadas lo que los ingenuos y o camaradas cómplices igual de peligrosos ambos se negaban a admitir desde antes de 2018 particularmente cuando el gobierno traidor de santos mostró realmente a quien representaba expresé el peligro que colombia cayera en manos de un marxista particularmente de quien había representado en este país al dictador vecino obviamente se repitieron los insultos como la subestimación de los empresarios croyos que me decían nuevamente paranoico y que eso pasó en venezuela pero que colombia era otra cosa y aquí no iba a pasar lo mismo que dijeron los empresarios venezolanos porque venezuela no era cuba si les parece terriblemente malo los dos primeros años del gobierno que ocupa el palacio de nariño no se imaginan lo catastrófico y peligroso que serán los dos que faltan del primer período presidencial de los barcistas en colombia los que andan diciendo que lo peor ya pasó y que solamente queda esperar dos añitos porque la gente ya está cansada y en el 26 nos libraremos del desgobierno marxista no se imaginan lo que falta no se imaginan que los efectos realmente graves en la economía el empleo la salud la educación la seguridad la inversión el sistema electoral etcétera será realmente visibles en los dos añitos que siguen como dije hace más de 15 años en las condiciones en que estamos la neutralidad y la mediocridad son tetas de la misma bestia que amamantan a los carroñeros y parásitos que asolan al país ojo con el 26 al menos un ojo en la registraduría por favor no olviden dejar sus comentarios acerca de este importante artículo de juan david escobar valencia muchas gracias